El Gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del Gobierno en su despacho con el Rey y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad. No voy a hacer ningún comentario más al respecto de las declaraciones de otros ministros, cada uno es responsable de sus declaraciones. Gracias.